Bienvenidos, amigos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo quinto de cuaresma en el ciclo A. El ciclo A es oficialmente el ciclo de San Mateo, pero como hemos comentado y explicado en otras oportunidades, hay tres domingos de la cuaresma en el ciclo A en que los evangelios se toman de San Juan. El domingo tercero es el domingo de la Samaritana, capítulo cuarto de San Juan. El domingo cuarto es el domingo del ciego de nacimiento, capítulo noveno de San Juan, y este que es el domingo quinto de cuaresma, el evangelio se toma del capítulo once de San Juan, es decir, el tema de la resurrección de Lázaro. Y bueno, hemos comentado también sobre las similitudes que tienen estos pasajes. En todos ellos se trata de un encuentro. Jesús con la Samaritana, Jesús con el ciego, Jesús con Lázaro, que ha muerto. En cada uno de estos textos se destaca un aspecto de lo que es Cristo en nuestra vida. Cristo es fuente de agua viva. Cristo es luz verdadera. Cristo es principio de vida nueva para nosotros. En estos tres evangelios se destaca también el tema de la fe. La fe que la Samaritana despierta y que luego se consolida en el pueblo de Sicar. La fe del ciego de nacimiento, que es la pregunta que le hace Cristo al final del pasaje del capítulo noveno. ¿Crees en el hijo del hombre? Y el ciego pregunta, ¿Quién es para que yo crea en él? Cristo le responde, lo estás viendo. Así que la fe aparece en esos dos y también aparece en este texto de Lázaro, como lo veremos en su momento. Pidamos ahora la luz del Espíritu Santo para que tengamos el corazón abierto y dispuesto para que podamos tener esa disponibilidad y que el Señor pueda escribir en nosotros, así como se escribió este precioso texto en papiros hace tantos años. Con la intercesión de María Santísima, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos al texto como de costumbre. Primero lo vamos a leer en español. Es prácticamente el capítulo entero, capítulo número 11 de San Juan. Había un cierto enfermo, Lázaro, de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús, Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Al oírlo Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció dos días más en el lugar donde se encontraba. Al cabo de ellos, dice a sus discípulos, volvamos de nuevo a Judea. Le dicen los discípulos, ¿Rabí? Con que hace poco los judíos querían apedrearte y vuelves allí. Jesús respondió, ¿No son doce las horas del día? Si uno anda de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque no está la luz en él. Dijo esto y añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, se curará. Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Pero vayamos donde él. Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como unos quince estadios, y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro mientras María permanecía en casa. Dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora, yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús, tu hermano resucitará. Le respondió Marta, ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Jesús le respondió, yo soy la resurrección. El que cree en mí aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice ella, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído, el maestro está ahí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y se fue donde él. Jesús todavía no había llegado al pueblo, sino que seguía en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en casa consolándola, al ver que se levantaba rápidamente y salía. La siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Viéndola llorar Jesús, y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y dijo, ¿dónde lo habéis puesto? Le responden, Señor, ven y lo verás. Jesús se echó a llorar. Los judíos entonces decían, mirad cómo le quería, pero algunos de ellos dijeron, este que abrió los ojos del ciego, ¿no podía haber hecho que este no muriera? Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dice Jesús, quitad la piedra. Le responde Marta, la hermana del muerto. Señor, ya huele, es el cuarto día. Le dice Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto, atado de pies y manos, con vendas, y envuelto el rostro en un sudario. Jesús les dice, desatadlo y dejadlo andar. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Observemos cómo la fe, antes de entrar un poquito en los textos, cómo la fe es respuesta a una iniciativa de Dios. Es decir, la fe no es una iniciativa nuestra. Es una respuesta nuestra. Está muy claro, ¿no? Para que tengamos esa idea, ya digamos clara, la tengamos clara, porque es de la estructura de la fe, sobre todo en San Juan. Recordamos un poco el texto y vamos a encontrar distintas cosas. Hay varias palabras que están destacadas en ese color verde esmeralda, que es el color que utilizamos para los nombres propios y también para los nombres de lugares, nombres propios de personas o de lugares. La enfermedad aparece tan ligada a la persona de Lázaro que ese es el primer nombre, el primer apelativo que se le da. Había un enfermo, Lázaro, apobezanías, de Betania, ectes comes Marías, caimartas, tesadelfes autés, de la aldea o del pueblo de María y Marta, su hermana. Si no me falla la memoria, creo que este es el único lugar en el que se cita a María antes de Marta. Hay una dinámica muy especial en esa familia, porque casi siempre se menciona primero a Marta. Y esto pues llama la atención porque para algunas personas las mujeres siempre van en segundo lugar. Pero se ve que en esta casa, Marta es la que está un poco al frente. Pero aquí se menciona de primera a María, por lo que sigue, En de Mariam era María que aleipsasa del verbo aleifo. Aleifo significa un giro, un tar. Aleipsasa ton curion, myro. Myron es un ungüento, un ungüento, normalmente un ungüento perfumado. Entonces María era la que había ungido con perfume o con ese ungüento perfumado. Me cuesta trabajo esa palabra, ekmaksasa. Ekmaksasa, el verbo ekmaso. El verbo ekmaso está relacionado con amasar, precisamente. Tiene una resonancia fonética con el castellano. Con amasar, con retorcer, apretar. Y de ahí pues proviene el sentido de secar. Kai ekmaksasa tus podas autú, y había secado tus podas autú los pies de él. Taiz trixin autés, con sus cabellos. Trix es el cabello, con sus cabellos. Que es Joa del Fos, Lázaros, Estenei. De la cual el hermano, Lázaro, Estenei. Que significa estar enfermo. Estar enfermo. Así que esa es la característica del verbo, es asteneo. Asteneo significa estar enfermo. Y es interesante el origen de asteneo. Esteneo, porque esa partícula A, esa alfa del principio, es una alfa privativa. Es decir, que está indicando lo contrario, ¿no? Lo contrario. Como por ejemplo, amoral, lo que no tiene moral. Asepsia, lo que no está contaminado. Entonces aquí, cuando se habla de asteneia, la enfermedad, es la falta de asteneia. Asteneia es como la firmeza. Entonces, la persona enferma, es la persona que carece de firmeza. De hecho, es el mismo origen que tenemos en español, con la palabra enfermo. Enfermo en el español viene de infirmus. Infirmus. Infirmus es el que no tiene firmeza, el que no tiene consistencia, el que está frágil, el que está débil. Normalmente, pues por una causa interior. Eso es lo que significa la palabra astenón, que es el enfermo. Y aquí se dice que Lázaro era el hermano de María, la que había ungido a Cristo con el perfume y le había secado los cabellos, había secado los pies de él con sus cabellos. Ese es el enfermo. Apesteilán es enviar. Curiosamente, aquí se utiliza apesteilán casi como si fuera un verbo intransitivo. Apesteilán. Habían enviado, pero no se dice a quién. Habían enviado prosautón, prosautón, o sea, donde él. Legusin, legusay. Habían enviado donde él a decirle, se entiende a decirle a él. Curie, ide, honfileis, astenei. Señor, mira, honfileis, al que amas. Hon, pronombre en acusativo, pronombre relativo en acusativo, que recibe la acción de fileo, que significa amar o querer. Aquel al que quieres, a quien tú quieres, astenei. Está enfermo. Le avisan a Cristo, pues, sobre la enfermedad de Lázaro. Acusas dejo, Jesús, eipen. Acusas, del verbo acúo, que significa escuchar. Acusas dejo, Jesús. Habiendo escuchado, Jesús dijo. Jaute he asteneia. Jaute he asteneia ukestin prosanaton. Esta enfermedad no es para muerte. Ese pro se está indicando como el desenlace, como el camino. Entonces, geas tenia ukestin prosanaton. No es para muerte. Al hiper ten tes doxestuteu, sino para la gloria. Doxa es la gloria. Tes doxestuteu. Para la gloria de Dios. Hina doxaste jojuyos tuteu diautez. Para que sea glorificado, ¿cierto? Doxatso es glorificar. Entonces, geas doxaste. Es para que sea glorificado jojuyos tuteu diautez. Para que sea glorificado el Hijo de Dios diautez. Es decir, a través de la enfermedad. Esto cambia. Esto cambia realmente la perspectiva sobre el ministerio de Cristo. Porque digamos que es fácil ver la gloria de Dios cuando soluciona un problema. Pero aquí Cristo no entra a solucionar el problema. En cierto sentido, el problema se desarrolla, se complica, se empeora, llega hasta la muerte, hasta la muerte física. Pero cuanto más grave la situación, mayor la gloria divina. Por eso alguien decía, Dios es especialista en los casos difíciles. Y esto también nos muestra que no le falta misericordia a Cristo. El mismo relato nos cuenta cuánto amaba Cristo a Lázaro y a Marta y a María. No le falta. A Cristo no le falta amor. Pero desde su amor a las personas, desde su compasión a las personas, el criterio número uno para Cristo siempre será, ¿dónde está la mayor gloria de Dios? Y este es un dato muy importante, un dato pastoralmente muy importante. ¿Dónde está la mayor gloria de Dios? Muy importante. Porque ese es el criterio que sigue Cristo en su actuar. El alivio del dolor está bien, pero la norma fundamental de él es cómo se glorifica más Dios. A veces se glorifica arreglando el problema prontamente. A veces se glorifica en un desenlace que no nos esperábamos, que es lo que va a suceder aquí. Agapa, del urbo Agapao, que significa amar. Amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Fíjate que ya aparece aquí Marta como primera. Es muy interesante, ese hogar, esa familia es interesante, sobre todo por el lugar que ocupa Marta ahí. Os un ecusen, cuando escuchó, estaba enfermo, se entiende que Lázaro. Bueno, tote, entonces, men, es como una conjunción, ciertamente, entonces, ciertamente, eminen, el verbo meno. Meno es el verbo que significa permanecer, quedarse. O sea, hay una decisión de Cristo de quedarse mientras el problema, la enfermedad, pues va avanzando hasta el punto de llevarlo a la muerte. Tote, men, eimenen, entonces, ciertamente, permaneció en joentopo, dio gemeras, permaneció en el lugar, en ese lugar donde estaba, dos días. Entonces, el día en el que le avisaron, dos días más, y luego el día en el que emprende camino, son los cuatro días que corresponden, pues, a lo que vamos a encontrar después. Epeita, ¿cierto? Entonces, después, epeita, metatuto, leguitos macetais. Después de esto, dice a sus discípulos, leguitos macetais, agogen eisten judaian palim. Vamos, eisten judaian, vamos a Judea de nuevo. Vamos a Judea de nuevo. Hay que notar que para los discípulos del Señor podía parecer extraño que él no fuera a curar a su amigo. Parece que era una persona querida no solo por él, sino por los mismos discípulos, no solo por Cristo, sino por los mismos discípulos. Podía parecerles extraño, pero hay una explicación muy importante aquí, y es que los mismos discípulos se daban cuenta que Judea, hay tres regiones, ¿no? Judea, Samaría y Galilea, dichas de sur al norte. Judea era una región muy hostil para Cristo. Entonces, ellos podían pensar que Cristo no había ido, no emprendía camino hacia Judea, pues, básicamente porque allá lo querían matar. Digamos que esa es la explicación que tal vez ellos mismos podían darse. Pero, como vimos, la verdadera explicación no era ni mucho menos que Cristo se estuviera protegiendo a sí mismo. Él se demoró porque entendía que así se iba a glorificar más el Señor. O sea que en este texto estamos aprendiendo cuál es el motor fundamental de Cristo, qué es lo que lo mueve. No lo mueve tanto preservarse Él, cuidarse Él, protegerse Él. Tampoco su motor principal es la compasión. Esto puede sonar un poco raro para algunas personas, pero si su motor hubiera sido simplemente la compasión, pues parece que era más compasión ir pronto a aliviar la angustia de esas hermanas y el dolor de ese enfermo. Incluso por encima de la compasión, el gran criterio de Cristo es cómo se glorifica más Dios aquí. Y eso, repito, es un criterio, un criterio doctrinal y un criterio pastoral muy importante para nosotros. Le digo sin autojo y macetay, le dicen los discípulos, Rabí, nún etzetun se lizasai ho yudayoi. Ese nún literalmente significa ahora. Etzetun se. Te buscaban lizasai, lizasai, lizaso, del sustantivo lithos, que es piedra, lizaso. Una vez más tenemos este sufijo cho, que es la letra cheta y la omega. Es el sufijo que se utiliza en griego para transformar un sustantivo en un verbo. Lithos es piedra, lizaso es apedrear. Entonces, nún etzetun se lizasai ho yudayoi. Entonces, lizasai ho yudayoi significa los judíos te buscaban para apedrearte. Ese nún literalmente significa ahora. Ahora te buscan o ahora te buscaban los judíos para apedrearte. Ahora te buscaban, suena raro. Pero es que nún puede significar no solamente el instante del presente, sino, digamos, el entorno próximo en el tiempo. Lo que está sucediendo próximamente en el tiempo. Nún. Veamos cómo lo traducen en latín. Aquí tenemos el texto latino. Vámonos al versículo 8. Dicunt eid discipuli. Ravi nunc. Ahora. Querevant te yudei lapidare. Et itterum vadisiluk. Entonces, nunc. En latín tiene la misma connotación que en griego. Es decir, se refiere al ahora. Pero también se refiere a este entorno, a este tiempo. Llamémoslo así, este entorno temporal en el que nos encontramos. Sigamos. Sigamos. Dice aquí. Entonces, por eso aquí lo traducen. Hace poco. Es decir, en este momento o en este tiempo. Tratando de ser un poco más literales, la traducción podría ser algo como esto. Rabío, maestro. En este tiempo, te buscaban los judíos para apedrearte. Y de nuevo quieres ir. Y de nuevo vas a ir. Allí. Apecrite Jesús. Responde Jesús. O respondió Jesús. Eisentes gemelas. Entonces. No son doce. Las horas del día. Eantis peripate. En tejemera. U proscopte. Si alguno camina en el día. U proscopte. Jodito fos tu cosmo tu tu blepe. Porque la luz de este mundo. Mira. Porque mira la luz de este mundo. Es un poco misteriosa esa frase de Cristo. ¿Qué es lo que realmente quiere decir? Ellos le dicen. Allá te van a matar. O te estaban buscando para apedrearte. Y Cristo responde. Son doce las horas del día. Es un poco. Es un poco raro. ¿No? Son doce las horas del día. El que camina. El que camina durante el día. U proscopte. Proscopto significa tropezar. Entonces. U proscopte. No tropieza. Que camina en el día. No tropieza. ¿Qué es lo que quiere decir esa frase? Son frases que tienen como una profundidad. No son obvias. Y lo mismo es lo que va a suceder después. Cuando habla el apóstol Tomás. Si alguno camina en el día. No tropieza. La alusión al día y a la noche. Puede hacer referencia. A que este es el tiempo en el que hay que actuar. Porque en el evangelio de Juan. Se menciona la hora de las tinieblas. Cuando van a prender a Cristo. Cuando lo van a atrapar. Para encarcelarlo. Y en fin. Dice Cristo. Esta es vuestra hora. La de las tinieblas. Y aquí está hablando de las horas del día. Entonces. Parece que Cristo tiene conciencia de que sí. Llegará el momento. De la hora de las tinieblas. Pero por ahora estamos en las horas del día. Y como estamos en las horas del día. Pues hay que trabajar. Y no vamos a tropezar. En la misma línea. Su siguiente comentario. E andetis. E andetis peripate en tenucti. Si alguno camina en la noche. Proscopte. Tropieza. O titofo su kestine nauto. Porque no tiene luz. Es algo. Que repito. Tiene su misterio. Pero parece que hace referencia. A lo que hemos dicho. Es decir. Cristo tiene conciencia. Que ya llegará. La hora de las tinieblas. Pero mientras estamos. En esta hora. No tengamos. Preocupación. De equivocarnos. No nos vamos a equivocar. No vamos a tropezar. En esta hora. Todavía podemos hacer. Lo que tenemos que hacer. Aunque me hayan amenazado. De apedrearme. Tau de Aipen. Esto dijo. Caimetá tuto legeyautois. Y después de esto. Dice. Les dice. Lázaro. Jofilos gemón. Que coimetal. Lázaro. Jofilos gemón. Nuestro amigo. Aquí está lo que habíamos mencionado antes. Lo nombra el amigo. ¿No? Y amigo de todos. Jofilos gemón. Muy seguramente. Como Cristo. Con sus discípulos. Se quedaba ahí. En casa de Marta. María. Y Lázaro. Pues los apóstoles mismos. Habían sido testigos. Y habían sido beneficiarios. De esa. De esa bondad. De Lázaro. María. Y Marta. Y por consiguiente. Querían a Lázaro. Aquí Cristo lo llama. Nuestro amigo. Lázaro. Jofilos gemón. Que coimetal. Coima o mai. Indica dormir. De ahí viene. Esa es la raíz de cementerio. Cementerio es el lugar de los que duermen. Coima o mai. Coimaiterio. En una cosa así se dice en griego. Lugar de los que duermen. Entonces. Que coimetai significa. Él es el que duerme. A la poreu o mai. Hina exupi. Niso autón. Niso autón. Oreu o mai. Oreu o mai es voy. Está en primera persona singular. Pero voy. Hina. Eksip niso autón. Eksip niso. Significa despertar. Despertar. Es una palabra que tiene como un cierto parecido con nikt, que es la noche, ¿no? Eksip niso. Eksip niso autón. Lo despertaré. Para despertaré. Literalmente. Para despertarlo. Eipan un hoimazetai autó. Curie. Eik kekoimetai. Sofesetai. Sotso significa salvarse. Eipan un hoimazetai autó. Le dicen los discípulos. Señor. Eik kekoimetai. Si duerme. Es decir, si ha encontrado reposo. Pues eso es propio de quien se va a recuperar. Del que se va a salvar, ¿no? Se curará. Traducen aquí. Eirekei de jojesus peritu zanatu autu. Eirekei de ereo. Entonces, Jesús. Eirekei. Ereo es hablar. Jesús lo había dicho de su muerte. Ekei noide. Edoxan joti perites coimeseos. Tu. Coimeseos tu jiptu. Tu jipnu. Legei. Jesús lo había dicho de su muerte. De la muerte de Lázaro. No es la única ocasión en la que Cristo toma la muerte natural como sueño. Recordemos aquel otro pasaje de la hija de Jairo. La cual estaba muerta y Cristo dice no está muerta. Está dormida. Cristo realmente reserva la palabra muerte para la muerte eterna. Ekei. Ekei noide. Edoxan. Pero ellos pensaron. Edoxan. O pensaban. Oti perites coimeseos tu jipnu. Legei. Ellos pensaban que él lo decía del sueño o del dormir del sueño. Literalmente es eso, ¿no? Del dormir del sueño. Coimeseos. Del dormir del sueño. Ellos pensaban que se refería al sueño natural. Traducen también otras Biblias. A ver cómo traduce aquí. Vámonos aquí al latín. Versículo 13 dice. Ellos pensaron que lo decía del dormir del sueño. Sería la traducción. Literal. Entonces les dijo Jesús, parresía, abiertamente. Luego vamos a ver algo sobre esta palabra, parresía. Parresía, abiertamente les dijo, Lázaros apetanem. Lázaro ha muerto. El verbo es apodnesco. Apodnesco. Lázaro ha muerto. Me alegro por vosotros para que creáis, porque yo no estaba allí. Yo no estaba allí. Alá, hágome en prosautón. Pero vayamos donde él. Me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Y napisteusete. Entonces, porque hay una mayor gloria. Esa es una pregunta que uno puede hacerse. Porque hay una mayor gloria para Dios en que Lázaro, pues, se haya agravado tanto y se haya muerto. Pues, porque hay mayor gloria en resucitar a un muerto que en sanar a un enfermo, siendo ambas cosas milagrosas. Entonces, Cristo está destacando ese bien que viene ahí. O sea, ¿por qué había mayor gloria? Así como sucedieron las cosas, pues, hay mayor gloria. Porque es mayor el triunfo de Dios, resucitando a un muerto. Y aquí viene la frase misteriosa de Tomás. Eipen un Tomás, colegó menos Didymos. Dijo Tomás, el llamado mellizo Didymos. Tois suimacetais a sus compañeros discípulos, a sus codisípulos, o a los otros discípulos. Hagomen. Vayamos. Es una frase difícil de entender. Vayamos, o hagamos camino. Vayamos también nosotros a morir con él. ¿Qué quería decir Tomás con esa frase? ¿Cuál es el papel de esa frase? Vayamos y muramos con él. Hay por lo menos dos interpretaciones que yo conozco. Si nos damos cuenta de lo que se dice de Tomás en el capítulo final del Evangelio de Juan. Tomás era una persona racional, una persona escéptica. Y también los evangelios nos muestran que Cristo no le tiene temor, no le tiene miedo a las personas escépticas. Entonces, Tomás era un escéptico. Y es posible que haya un toque, esta es una interpretación, que haya un toque de ironía. Un toque de ironía aquí. Sobre todo porque Tomás no se dirige a Cristo en sus palabras, sino que dice aquí claramente, Eipen tois suimacetais. Es decir, se lo dice a sus condisípulos. Se lo dice a sus compañeros. Algo así como, Lázaro ha muerto y voy a despertarlo. Ah, va a resucitar un muerto. Bueno, vamos entonces, también nosotros murámonos de una vez. Puede haber un toque de ironía, un toque, una muestra de incredulidad en este Tomás, que es el mismo que después va a decir, con mucha crudeza, va a decir, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos, o no meto mi mano en la herida al costado, no voy a creer. Es posible que hubiera aquí como una especie de ironía en ese sentido. La otra interpretación es una interpretación alegórica. Si Cristo es el que resucita, si Cristo es el que puede resucitar, pues que Cristo me resucite también a mí. Y como es condición, como es condición para que me resucite Cristo, que yo muera, entonces, pues hay que morir para que Cristo me resucite. Es decir, vayamos a morir para que Cristo nos resucite. Es una interpretación un poco piadosa, alegórica. Yo personalmente me quedaría más con la interpretación irónica, que demuestra la escasa fe de Tomás, en contraste con la gran fe que va a mostrar Marta de Betania, unos cuantos versículos abajo. El zon unjo Jesús. Entonces, viniendo Jesús, Heuren autón encontró que él, se entiende que está hablando de Lázaro, encontró que él, Tenía cuatro días en el sepulcro. El número cuatro va a ser importante aquí, porque el número tres es el número que indica un proceso que se cumple completamente, ¿no? Como dice uno de los profetas, nos va a rescatar al tercer día. Y esa expresión del tercer día, que tiene un valor más que numérico, incluso simbólico en la Biblia, indica un proceso que se completa enteramente. Y al mencionar aquí que son cuatro, ¿cierto? Ya cuatro días, Tésarás, Tésarás es de gemeras, cuatro días, ya hace cuatro días, está diciendo, realmente estaba completamente muerto. Y es lo mismo que va a aparecer después, en el dato del hedor del cadáver. Estaba Betania en Guz ton Jerozolimun, cerca, ¿cierto? De Jerusalén, Jos apó alrededor de estadión decapente. Decapente significa deca, diez, pente, cinco, diecisinco, o sea, quince, quince estadios. Esos estadios, de ahí viene también la palabra estadio, que nosotros utilizamos en español. Esos estadios correspondían a unos ciento ochenta y cinco metros, en la medida nuestra. La idea general es que la, en una milla, había, una milla romana, había unos ocho estadios. Entonces, quince estadios era un poco menos de dos millas romanas. Y eso nos da una idea, es decir, más o menos unos dos kilómetros y medio, o algo así, era la distancia entre Betania y Jerusalén. Ese dato es importante, por lo que sigue. Poloide, ectonyudáion, eleolizeizan, prostenmarzan, caimariam, jina paramize, suntai, autasperitua delfu. Poloide, como estaba tan cerca de Jerusalén, Jerusalén, pues la ciudad de mayor concentración de judíos, entonces muchos de los judíos, eleolizeizan, eleolizeizan, pues nos está indicando, un pluscuamperfecto, que está indicando el verbo venir, erjomai, eleolizeizan, habían venido, prostenmarzan, caimariam, jina paramize, suntai, autasperitua delfu, para fortalecer, para consolar, para consolar, las habían venido de Jerusalén, para consolar, para fortalecer, podríamos decir nosotros, para darle el pésame, a los, a los, a las hermanas, a Marta y a María, que un Marta, entonces se encuentra con Marta, que un Marta, jupentesen, jupentesen, jupentesen autó, jes, es el artículo, que se une con el nombre, jemarza, como decir, la Marta, jun, marza, jos, jekusen, Marta, jos, jekusen, en cuanto yo, o así como yo, jupentesen autó, jupentesen autó, Salió a su encuentro. Hipantao significa eso, salir a encontrarse con alguien. Curioso que en griego exista una palabra para lo que nosotros tenemos que traducir en varias palabras, ¿no? Hipentesen. Salió al encuentro. Hipantao es salir al encuentro. Mariam de ento oiko e kathet seto. Kathet somai literalmente significa quedarse sentado. Entonces quedó sentada en casa, permaneció en casa. Eipenun dijo, Eipenun gemartha prostoniesun, dijo Marta Jesús curie, y este va a ser el mismo reproche que hace María. Así que observemos esa, digamos, esa comunión de sentimientos que había entre las dos hermanas. Ambas creían en Jesús, pero ambas tienen un lamento, un lamento doloroso, que se expresa en estas palabras. Eipenun gemartha prostoniesun, dijo Marta Jesús curie, y este va a ser el mismo reproche que ha sido 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 el mismo reproche. No habría muerto. No habría muerto, no habría muerto, mi hermano. Pero lo grandioso está en el versículo 22, que es prácticamente el centro de este texto, y que es el centro de la enseñanza. Pero sé ahora, jodijosa, que todas las cosas que le pidas a Dios a Aiteo es pedir, doce y soy hijos de Dios, que las dará Dios. Esta es la fe, la fe en el momento más cruel, en el momento más duro, porque es difícil imaginar en términos de religión, en términos de fe, algo más duro que sentirse desoído, desatendido, pareterido por Dios, sentirse así, dejado a un lado, marginado. Así que 22, el versículo 22 es clave en esto. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, cae una inoida, pero ahora, también ahora, lo traduce aquí, aún ahora, sé, que todas las cosas, josa, anaitese, que le pidas tonceón a Dios, doce y soy hijos de Dios, te las dará Dios. Leque y autejo Jesús, le dijo Jesús, anastésete hijo de el foso. Anistemi significa levantarse, resucitar. Literalmente viene de gistemi, ¿no? Gistemi es poner, y aná es un prefijo que se utiliza para decir hacia arriba, o también a veces de nuevo. Entonces, es como levantarse, ponerse hacia arriba, es como levantarse, es la palabra que se utiliza para resucitar. Resucitar es anástasis, que va a aparecer también en este texto. Leque y autejo Jesús, dijo, le dijo Jesús, anastésete hijo de el foso, resucitará tu hermano. Leque y autejo Marta, dijo Marta, oida, atención al verbo oida, el verbo oida es el verbo de saber, y es el verbo que conecta con pisteuomen y con pistis, pistis es la fe, la fe es un saber. Un dato interesante y bello es que Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, relaciona la fe fundamentalmente con un saber. La fe es un saber, es como una extensión, como una extensión de nuestro saber, una extensión de nuestro saber. Santo Tomás llega a decir que la fe es una perfección de la inteligencia. En absoluto contraste y contradicción con lo que hoy se dice en medios, llamémoslo así, cientificistas. En los medios cientificistas lo que se dice es que la fe es como una especie de negación de la razón, o de negación de la inteligencia, como quien dice que el que se mete a creyente es porque se salió de razonable. Eso es lo que pulula en el ambiente cientificista y razonalista actual. Pero fíjate cómo aquí el oida, el verbo oida aparece varias veces, siempre acompañando el dato de la fe. Se ve que resucitará, sé que resucitará en la resurrección, el último día. Se ve que era convicción en este momento de la historia del pueblo elegido, del pueblo judío. Había una convicción de que venía una resurrección. De esa convicción nos habla, por ejemplo, el segundo libro de los Macabeos. El pasaje más famoso es el capítulo séptimo del segundo libro de los Macabeos, donde precisamente se habla cuando están torturando a estos jóvenes fieles a su fe, a su religión. Los están torturando y ellos hablan de la resurrección. Y dicen expresamente de una resurrección para vida y de una resurrección para condenación. Eipeneutejo, Jesús, egoimigeanastasis, kaijetzoe. Yo soy la resurrección y la vida. Hopisteuoneiseme, el que cree en mí, kanapozane sesetai. La frase más audaz de este pasaje. Yo soy la resurrección y la vida. Esto jamás lo dijo ningún profeta. Esto jamás lo dijo ningún rey, ningún sacerdote en el Antiguo Testamento. Yo soy la resurrección. ¿Quién puede decir esas palabras? Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Egoimigeanastasis. Kaijetzoe, hopisteuoneiseme, el que cree en mí, kan, kan es como kai ean, incluso apozane, habiendo muerto, incluso muerto, sesetai, el verbo tsao, que significa vivir, vivirá. Kaipas, hopson, kai pisteuoneiseme, y todo el que vive, tson, como participio, kaipas, hopson, kai pisteuoneiseme, todo el que vive y cree eiseme, u me apozane eis tonayona, no morirá para siempre. Y le pregunta directamente a Marta, pisteu eis tutu, ¿crees esto? ¿crees esto? Y responde ella que sí. Legei autonay curie, sí, señor. Ego pepisteu ka, otisí eijo cristoso juyostuz deú, cois tonkosmun erjomenos. Sí, señor. Ego pepisteu ka. Pepisteu ka es un plus con perfecto. El verbo, por supuesto, es pisteu o que es creer. Pepisteu ka significa es algo así como yo ya tengo creído. Yo tengo plena fe. Es más fuerte que decir que si ella hubiera dicho ego pisteu o jotisí eijo cristoso. Eso significaría yo creo, yo creo en este momento. Pero pepisteu ka es yo tengo ya creído. Es como algo que ya es parte de mí. Fíjate que en español esto se pierde. Aquí dice yo creo, pero yo creo no es la traducción exacta porque ella dice pepisteu ka. Vayamos al latín a ver qué nos comenta el latín en el versículo 27. Y dice ella. Utico e domine, ciertamente señor, ego credidi. Fíjate, yo tengo creído. No dice ego credo, sino yo tengo creído. O yo creí. Literalmente en latín sería yo creí. Ego credidi. Yo tengo creído. Tengo por fe mía. Si uno fuera a traducir más literalmente lo que ella dice es ego pepisteu ka. Yo tengo por fe mía. Yo tengo. Yo tengo en mi fe. Es algo que ella posee. Ese es el sentido. Ese es el plus con perfecto. Ego pepisteu ka jotisui e hijo Christos. Yo creo que tú eres el Cristo. El hijo de Dios. O isto en cosmos, cosmos erhómenos. El que tenía que venir a este mundo. El que viene a este mundo. Caetuto e ipusa. Y habiendo dicho esto. Apelcen caillefones en Mariam. Tenadelfeneutes. Lathra e ipusa. Y habiendo dicho esto. Va. ¿Cierto? Y llama a María, su hermana. Y le dice. Y le dijo. Lathra. Lathra. Así como en secreto. Jodidázcalos el maestro. Parestin caifonese. El maestro está aquí y te llama. Algo que es muy bello. Es tomar como el detalle. Y darse cuenta que. En verdad. Cristo no la había llamado. A ella. A María. No la había llamado específicamente. Pero. ¿Por qué Marta le dice a María. Que Cristo la llama. No había en el relato. Si nosotros seguimos el relato. No hay un versículo en el que Cristo dice. Llámame a María. Llámate a María. Así como en la Samaritana dijo. Ve donde tu marido y tráelo. Llama a María y ven con ella. No. Pero Marta le dice. Marta le dice a María. El maestro te llama. Y cómo llama el maestro. Esto es muy bello. Cómo llama el maestro a María. Dado que no ha dicho una palabra. Cómo la llama. Y la única respuesta posible. Es que. La presencia de Cristo. Es el llamado. Allí donde está Cristo. Te está llamando. Aunque no hable. Su presencia. Es el llamado de Dios. Y esto por ejemplo. Tiene una resonancia muy bonita. Para quienes amamos. Que espero que seamos todos. Para quienes amamos. El sagrario. El sagrario te está llamando. Cristo te está llamando. No dice una palabra. Y sin embargo te está llamando. Pero no sólo en el sagrario. Esa Biblia que tú tienes allá en tu casa. Bien metida en la biblioteca. O como un adorno en la sala. Te está llamando. No sale una voz. Y sin embargo te está llamando. Cristo en la persona de los pobres. Aunque no pidan directamente una ayuda. Que muchas veces la piden. Cristo ahí te está llamando. Donde él está presente. Está siempre su llamado. Eso es muy hermoso. Parestin. Parestin del verbo pareimi. Pareimi. De ahí viene parusía. Pareimi es. Es ese. Hacerse presente. Estar presente. E queine dejos ecusen. Egerce tajú. Kai ergeto prosautón. Ella. En cuanto yo. Egerce tajú. Egeiro es levantarse. Se levantó prontamente. Kai ergeto. Y fue donde él. Upo. ¿Cierto? Y que significa. Todavía no. Todavía no. Upo. Es un adverbio. Upo de. El elice. Hijo Jesús. Eisten comen. Todavía no. Había llegado. El elice. Es del verbo erjoma. Y todavía no había llegado. Jesús. A la aldea. Al en. Sino que estaba. E ti. Todavía. En totopu. En totopu. Hopu. Jupentes en auto. Gemarta. Todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Hoi un yudayoi. Hoi ontes meteutes. Meteutes es con quién. Con María. En teoiquía. Este es un dato. Este es un dato redaccional interesante. Porque este es el tipo de cosas que hacen las delicias de los exégetas. Fíjate que la última persona que se menciona aquí. Femenina. Es Martha. Y aquí dice. Hoi un. Yudayoi. Hoi ontes meteutes. Este autes. Tiene una función de pronombre relativo. Es femenino. Tendría que hacer referencia a Marta. Pero no. Hace referencia a María. Porque dice. Meteutes en teoiquía. Esto está indicando. Que si tú quitas completamente el versículo 30. Pues. El texto tiene incluso más sentido. Porque autes conecta directamente con María. Que era la persona a la que se estaba hablando. Este es el tipo de estudio que hacen los exégetas. Para llegar a la conclusión. De que en el proceso de redacción de los evangelios. Hay todo un camino. Y que se va como por etapas. Hay etapas redaccionales. Pero bueno. Ese es un detalle técnico. Que no es. Digamos. Nuestro principal interés. En este momento. Hoy un judaioi. Hoy un judaioi. Hoy ontes meteutes en teoiquía. Coy para nimzúmen hoy autén. Los que habían. Los que estaban en la casa. Los que la estaban consolando. Y donde estén Mariam. Otitajeos aneste. Coy excelten. Viendo que María. Se levantaba. Y salía. E coluces anote. La acompañaron. La siguieron. Docsantes. Pensando. Opinando. Otitipage. Que iba al sepulcro a llorar. El verbo es clayo. Hay dos verbos para llorar. Que aparecen aquí. Uno es el verbo clayo. Que es el llorar. En el sentido. De ese llanto. De lamento. Ese llanto. Exterior. Ese llanto escandaloso. Cuando se hable del llanto de Jesús. Veremos que se utiliza otro verbo. Que un Mariam. Jos elzen. Jopu en Jesús. Cuando María llegó. Jopu en Jesús. Donde estaba Jesús. Y dus auton. Viéndolo. El verbo jorao. Y dusa. Es un participio. Habiéndolo visto. Epesen autu. Prostus podas. Epesen. ¿Cierto? Entonces. Se postró. El verbo pipto. Se postró. Ante él. Ante sus pies. O cayó a sus pies. Como te lo dicen aquí. Es un acto de humildad. Pero también es un acto. De reconocimiento. También María. Está proclamando aquí su fe. Al tomar esa actitud. Ante Cristo. Legus auta. Le dijo. Y repite el reproche. Amoroso de Marta. Si hubieras estado aquí. No hubiera muerto mi hermano. Jesús un. Jos eiden. Auten. Klayusan. Kai. Tus. Sin el fontas. Auten. Yudaius. Klayontas. Viéndola. A ella llorar. O sea. Lamentarse. Con esa fuerza. Y a los judíos. Llorar. Escandalosamente. Klayo. En ebrimesato. Top neumati. Kai etaraxen. Heauton. Aquí tenemos un problema muy grave. Porque. En brima o mai. En brima o mai. En brima o mai significa. Disgustarse. El sentido fundamental de. Es ese. Disgustarse. Indignarse. Entonces hay varias teorías sobre esto. Una teoría está. En la diferencia de los verbos. Porque. Hemos dicho que Klayo. Es un verbo que significa llorar. Así como a grandes lamentos. ¿No? Y haciendo la comparación con aquel texto de la resurrección de la hija de Jairo. Acuérdate que también allá. La gente estaba llorando. Con gran escándalo. Y Cristo. Les dice. No está muerta. Sino que está dormida. Se burlan de él. Cristo no da más explicaciones. Y entra. Pero solo acompañado. Los papás de la niñita aquella. Y de sus discípulos escogidos para esa ocasión. Es decir. Pedro, Santiago y Juan. Entonces. Da la impresión de que Cristo rechaza. Cristo rechaza. Ese. Esa expresión ruidosa de duelo. Cosa que es comprensible. Porque. También en nuestro tiempo. Hay. Hay lugares donde. Donde. Se vive el duelo así. Con grandes demostraciones externas. Entonces. Parece que Cristo rechaza. Esa sería una interpretación. Del. Del uso de. Del uso de. Embrimao maya aquí. Entonces. Dice. Embrimemasoto. En. Enbrimésato. Enbrimésato. Topneumati. Se. Se disgustó en su espíritu. Se disgustó interiormente. Sería una manera de decirlo. Y esa interpretación tiene sentido. Porque hay gente que se extraña y dice. Bueno. Pero. Pero. ¿Cómo así que? Que él se disgustó. Frente a ese dolor. ¿Cómo así que se disgustó? No es que él se disguste. Del dolor. Sino que más bien se disgusta. De esas manifestaciones tan externas. Y tan ruidosas de dolor. Que eran tan frecuentes en ese tiempo. Dicho de otra manera. Él rechaza esas expresiones. Se conmueve interiormente. Cáyeipen. Pú te ceicate autón. Del verbo tícemi. Que es poner. Situar. Entonces. Cáyeipen. Pú te ceicate. ¿Dónde lo pusisteis? Legus inautocurie. Erjo caide. Ven y mira. Y ahora viene el llanto de Cristo. Edacrisen. Hoy Jesús. Da crío. Entonces tienes el verbo clayo. Que es el llanto ruidoso. Y tienes el verbo da crío. Que típicamente representa. El caer de lágrimas en silencio. El sollozar. El llorar. Que es mucho más interior. Entonces volviendo al. En ebrimésato. La indignación interior de Cristo. El disgusto de Cristo. Está. En ese dolor. Que se convierte casi en un espectáculo. Y que no deja espacio. Para el acto profundo. De fe y de amor. Pero él siente. Edacrisen. Edacrisen. Hoy Jesús. El versículo más corto de la Biblia. Da crío. Jesús sollozó. Jesús lloró. Pero acuérdate que hay esos dos tipos de llanto. El clayo. Y el da crío. Jesús lloró. El egon un ho yudayoi. Decían los judíos. Y de pos efile y autón. Mira cuánto lo amaba. Tines de ex autón e ipan. Algunos dijeron de entre ellos. O que du na te jutos. O anoixas tus of thalmus tu tiflu. O yesai. Hina cae jutos mea pozane. No podía este. Que abrió los ojos del ciego. Of thalmus. Que abrió los ojos del cielo. No podía este. Hina poiesai. Hacer. Hina cae jutos. Mea pozane. Hacer para que este no muriera. Jesús un palín. En brim. En brimón. En brimó menos. Me cuesta también esa palabra. En brimó menos. Jesús de nuevo indignándose. Entonces fíjate el escándalo exterior lo que produjo. El escándalo exterior lo que produjo fue murmuración. La gente estaba murmurando. La gente estaba diciendo. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no hizo algo? Es decir, el escándalo exterior en el fondo produce murmuración y pérdida de fe. Y esa puede ser la raíz de ese disgusto. De ese en brimó mai. De ese indignarse interiormente de Cristo. Jesús un palín. En brimó menos. En geautó. Y fíjate que en ambos casos dice que es adentro de él. Es un disgusto interior. Ergetai eistom nemeion. Fue al monumento. Literalmente nemeion es eso. En de spélion. Spélion significa una cueva. De ahí viene la espeleología. El estudio científico. O turístico también de las cuevas. Epekeimai significa poner arriba. Poner encima. Tenía una piedra encima. Lege hijo Jesús. Arate tonlithon. Quitad la piedra. Lege yautojea del fe. Tu te teleu. Te teleu te kotos. Este es otro nombre para el muerto. Y es muy interesante este nombre. Porque teleutau. Teleutau significa. Llegar al final. Llegar al final. Y Lázaro había llegado a su final. Pero lo que parecía un final no es un final. Porque Cristo interviene. Dice Martha. Curie. Ede otsei. Ya apesta. Ya huele. Literalmente es huele. Pero el sentido es como en inglés. Cuando dicen que something smells. Smells es huele. Pero huele en el sentido de huele mal. Te tartayos garestin. Te tartayos es cuarto. Ya es el cuarto. Se entiende que es el cuarto día. Te tartayos garestin. Ya es el cuarto. Lege yautojeo Jesús. Le dice Jesús. O que y ponso hoy. No te he dicho. O de eán pisteuses. Obse tendoxan tu teú. Que si crees. No te he dicho que si crees. Obse. Verás. Del verbo jorao. Tendoxan tu teú. Eran un tonlithun. El verbo aireo. Que es levantar. Levantan pues la piedra. O de Jesús. Eren tus of thalmus. Ano. Jesús levanta. Ellos levantan la piedra. Jesús levanta los ojos. Ano. A lo alto. Calleipen. Y dijo. Padre. Eujaristoso. Y te agradezco. Joti. Ecusasmu. Ecusasmu. Porque me escuchas. Porque me has escuchado. Ego de edein. Yo ya sabía. Joti. Panto. Temu. Acú. Que siempre me escuchas. Acuérdate que el verbo acú. Va con genitivo. Por eso aquí es temú. Joti. Panto. Temu. Acú. Eis. Aladia ton ojlon ton periestota. Eipon. Lo digo por esta multitud. Que peri. 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 Es poner. Entonces peri. Es poner alrededor. La multitud que me rodea. Y napisteus osin. Toda la obsesión de Cristo es que crean. Que crean. Y napisteus osin. Potishimea pestelas. Para que crean que tú me enviaste. Todo el propósito de Cristo es que crean. Que itauta. Eipon. Y. Y. Esto dicho. Fone. Megale. E. Craugasen. Gritó con fuerte voz. E. Craugasen. Craugazo es gritar. Gritó con gran voz. Lázare. Deuro. Exo. Lázaro. Ven fuera. Excelten. Totes. Teznikos. Znesco. De donde viene a Poznesco. Znesco es morir. Entonces. Joteznikos es el muerto. De de menos. Envuelto. Tus podas. Caitas geiras. Queiríais. Sus pies y sus manos. Con linos. Y su rostro. Y su rostro. Literalmente su vista. Su mirada. Periei. Periei. Edeto. Envuelta. En un sudario. Leggei autoi. Oyesus. Luisa te auton. Quei afe te auton. Fipagen. Desatadlo. Y permitidle que ande. Que camine. Que vaya. ¿Cuál es la conclusión? La fe. Poloi un. Ecton yudayan. Muchos de los judíos. Hoy el zontes. Prosten mariam. Caiteas amenoi. Jaepoiesen. Muchos de los judíos. Que habían venido. Donde María. Y habían visto. Lo que él hizo. Episteus. Y se auton. O sea. Que el centro. Realmente de todo. Está en la fe. En saber que Cristo. Viene del Padre. En saber que el Padre. Nos ha enviado a Cristo. En saber que las obras. Del Padre. Son nuestra salvación. Y que esas obras. Son las que realiza Cristo. Todo. Absolutamente todo. Está en torno. Al hermoso milagro. De la fe. Que texto. Tan profundo. Y bueno. Pidamos a Dios. Que podamos. Profundizar en él. Sobre todo. Lo que puede ser. Más nuevo. Para muchos. Es el papel. De ese verbo. Embrimao. Que es. Esa indignación. De Cristo. Ese disgusto. De Cristo. Frente. Al escándalo. Del dolor. Al dolor. Vuelto a escándalo. Porque el dolor. Vuelto a escándalo. Finalmente. Se vuelve murmuración. Y barrera. En contra de la fe. Que Dios. El Señor. Nos bendiga. Estamos llegando. Prácticamente. A las puertas. A las puertas. De la Pascua. De la Pascua. De la Pascua.